Buenas tardes, estimadas estudiantes, hoy vamos a conversar sobre específicamente la conciliación tributaria, que es uno de los temas que durante el curso de tributación aplicada pudimos revisar y efectivamente me gustaría profundizar. Y a pedido de ustedes también, pues, se ha visto la necesidad de que se enfatice en algunos puntos de este tema. Bien, entonces damos inicio sin más preámbulos a la conciliación tributaria. Tenemos que diferenciar dos temas importantes. Primero, que tenemos personas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes obligados a llevar contabilidad, y contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. En este caso, la conciliación tributaria es un concepto que debe ser aplicado por aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad y por todas las sociedades que por su naturaleza en sí están obligadas a llevar contabilidad. Me gustaría que todos nos ubiquemos por un momento en el artículo 46 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Arrégimen Tributario Interno. Entonces, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad van a tener que hacer su declaración de impuesto a la renta en un formulario 102A. Este formulario, como ustedes ya lo conocerán, efectivamente permite establecer las diferentes bases imponibles por cada una de las actividades económicas que se generen o que genere un determinado contribuyente. Todos los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad tienen la obligación de llevar en sí un libro de ingresos y de egresos, el cual debe ser resumido al final del año y sobre eso registrar su declaración del impuesto a la renta. Bien, un paréntesis ahí nada más. Para efectos tributarios, las normas tributarias se establecen, por ejemplo, como sociedad o persona jurídica a las sociedades de hecho también y es importante que ustedes consideren ese tema. Todas las personas jurídicas, por su naturaleza, insisto, están en la obligación de llevar contabilidad y adicional a esto, las personas naturales que superen los rangos establecidos por las normas tributarias vigentes también están en la obligación de llevar contabilidad. Al final del año, la declaración del impuesto a la renta que estos realizan en el caso de las personas naturales en un 102 o en el caso de las sociedades o personas jurídicas en un 101, debe ser el fiel reflejo de lo que resulta de sus estados financieros. Es tal así que el formulario 101 y el formulario 102 efectivamente detallan o piden que se detalle todos sus activos, pasivos, patrimonio, es decir, su balance general y su estado de situación económica, que es el estado de resultados, es decir, sus ingresos, costos y gastos. En la actualidad, los formularios del impuesto a la renta son en línea, como ustedes igual lo conocen. Por tanto, se dificulta un poco, por ejemplo, en nuestra exposición, hacerlo en ese momento porque podríamos cometer el error de enviarlo en línea al formulario. Más bien, lo que logramos hacer de una forma más didáctica es trasladar los formularios que he manifestado, he comentado, a un formato Excel para efectivamente poder desarrollar un ejercicio completo como lo hicimos en la ciudad de Cuenca. Bien, entonces vamos a empezar básicamente con algunos temas importantes. Como ustedes ya conocen, los plazos para realizar la declaración del impuesto a la renta vencen, en este caso, el de las sociedades en abril y en el caso de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas naturales que no estén obligadas en marzo, de acuerdo a su noveno dígito de RUC. Por ejemplo, si el noveno dígito de RUC de una compañía es el 9, tiene hasta el 26 de abril del siguiente año para efectuar su declaración del impuesto a la renta. Y si el noveno dígito de RUC de una persona natural es 9 también, tendrá hasta el 26 de marzo, en este caso, del siguiente año. Por ejemplo, las personas que van a declarar ahora por el ejercicio económico de 2016 tendrán hasta el 26 de abril, ¿no es cierto? Si es que su noveno dígito del RUC es 9 y así sucesivamente. Muchos se preguntarán por qué 28 efectivamente, como ustedes conocen, existen años donde febrero únicamente tiene 28 días, ¿no? Entonces, por ende, ustedes tienen desde febrero, desde el 1 de febrero hasta abril, para poder efectuar su declaración. La declaración, en el caso de las personas naturales, ya tiene rubros que se cargan automáticamente, como por ejemplo, los gastos personales, que son el producto de lo que ustedes informaron mediante el anexo de gastos personales. Bien, una vez que nos hemos ubicado en el artículo 46 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, vamos a comentar un poco cuál es el concepto de la conciliación tributaria. Como su nombre lo indica, la concilia, ajusta, es un sinnúmero de ajustes que se efectúan con el propósito de establecer la base imponible sobre la cual vamos a calcular el tributo, en este caso, que es el impuesto a la renta. El artículo 46 define como tal a la conciliación de la siguiente manera, y me voy a permitir simplemente citar dos términos que son importantes. Dice, se procederá a realizar los ajustes pertinentes. Esa parte es súper importante, y que fundamentalmente consisten en que la utilidad o pérdida ojo líquida del ejercicio sea modificada con un sinnúmero de operaciones que son las que ustedes pueden observar a continuación. Si nosotros revisamos el gráfico, podemos observar que ahí se encuentran detallados todos los rubros que intervienen en una conciliación tributaria normal, bastante simple. Entonces, vamos a empezar nosotros y vamos a partir de una utilidad del ejercicio que se encuentra en el estado de resultados, o vamos a partir de una pérdida del ejercicio. El hecho de que tengamos una pérdida del ejercicio contablemente no significa que no tengamos al final, después de realizar la conciliación tributaria, una base imponible. Es decir, después de realizar todos los ajustes contables necesarios, podemos efectivamente tener una base imponible, aunque el resultado de nuestro ejercicio sea una pérdida contable. Ya lo vamos a revisar en adelante. Entonces, el primer rubro que procedemos nosotros en este caso a calcular, en caso de que tengamos utilidad, ¿cuál es? Es el 15% de participación a trabajadores. El 15% de participación a trabajadores se encuentra establecido en el Código de Trabajo. ¿Cuál es la base legal? El artículo 97 del Código de Trabajo menciona efectivamente que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de sus utilidades líquidas. Esto de manera general. ¿Qué más sabemos? El artículo 104 del Código de Trabajo establece lo siguiente, dice la determinación de utilidades en relación al impuesto a la renta. Efectivamente, se considerarán sobre la base de las declaraciones o liquidaciones que se hagan para el efecto del pago de este impuesto. Es decir, el Ministerio del Trabajo, lo que va a tomar como base para efectos del cálculo del impuesto a la renta, es su declaración del impuesto como tal. La base de cálculo para el 15% de participación a trabajadores, perdón, es su declaración de impuesto a la renta. Adicional a esto, es necesario simplemente aclarar dos puntos fundamentales. Uno, que el 15% de trabajadores es obligatorio y aparte debe ser registrado en la contabilidad como tal. Es importante mencionar adicionalmente que del 15% de trabajadores, el 10% es distribuido en partes iguales para todos y el 5% restante se distribuye en parte proporcional a las cargas que tenga cada trabajador. El artículo 47 menciona en uno de sus párrafos que para efectos de la determinación de la base imponible es deducible la participación laboral en las utilidades de la empresa reconocida a sus trabajadores de acuerdo con lo previsto en el código de trabajo. ¿Qué sucede adicional a esto? Puede darse el caso que tengamos ingresos exentos y por ende al final del ejercicio económico tengamos un 15% de participación a trabajadores atribuible a esos ingresos exentos. Todo costo y gasto que esté atribuible a ingresos exentos será considerado no deducible. O dicho de otra forma, para que todo costo y gasto sea considerado deducible tendrá que efectivamente estar relacionado con los ingresos grabados o ingresos que no estén exentos. Aquí quiero hacer un paréntesis bastante importante antes de continuar porque es muy importante que ustedes consideren lo establecido en el artículo 8 de la ley de régimen tributario interno para establecer cuáles son los ingresos grabados de una persona o de un contribuyente y el artículo 9 donde se establece cuáles son los ingresos exentos que tiene un contribuyente. Uno de los casos que nosotros revisamos en la clase y es muy puntual fue efectivamente la venta de inmuebles. ¿Qué sucedía si su actividad económica no es la venta de inmuebles? La normativa tributaria menciona que la venta de inmuebles ocasional no estará grabada para efectos del impuesto a la renta y cita de manera expresa que máximo, se atenderá como venta ocasional, máximo la venta de dos inmuebles en el año. Es decir, si yo vendo tres inmuebles en el año, ya esta venta o los ingresos obtenidos por este concepto serán considerados ingresos grabados. Adicionalmente, es importante mencionar algo. Si es que yo soy una inmobiliaria y me dedico a la venta habitual de bienes inmuebles, efectivamente, todas las ventas realizadas estarán grabadas con el impuesto a la renta respectivo en virtud de que esa es mi actividad económica. existen algunas consultas relacionadas con el 15% de participación a trabajadores y estas consultas efectivamente se basan en si el cálculo efectivamente de este porcentaje debe realizarse sobre la utilidad del ejercicio o debe sumársele algunos otros rubros. ¿Por qué se da esto? Efectivamente, el 15% de participación a trabajadores o la participación a utilidades es un beneficio ganado por los trabajadores. Si la empresa empieza a incurrir en gastos que no se encuentran relacionados con su actividad económica obviamente va a haber un perjuicio sumamente importante para los trabajadores. Por ende, existen empresas donde hay dirigentes o asociaciones o contratos colectivos firmados y por tanto estos van a sentir que efectivamente están siendo perjudicados por el uso de gastos que no están relacionados con su actividad económica en general. Entonces, la solución, por ejemplo, del SRI manifiesta lo siguiente, ¿no? De la empresa X y Z por citar un ejemplo dice, debe ser reteninado en función de su utilidad líquida conforme lo ordena el artículo 97 del código de trabajo. Partiendo de su definición más básica que comprende el resultado de disminuir los ingresos o de los ingresos totales el monto de los gastos efectivamente realizados en el periodo fiscal sin distinción de su carácter deducible, es decir, por los que haya habido una afectación a caja o bancos así como otro tipo de gastos como depreciaciones, amortizaciones, provisiones u otros rubros de esa índole. Como ustedes bien conocen, si hablamos de utilidad líquida a esta la podemos encontrar únicamente en el flujo de efectivo, por eso seguramente o a eso se atribuye la consulta realizada por esta compañía. Bien, ese es el primer rubro entonces, una vez calculada la utilidad del ejercicio, nosotros vamos a proceder a restar el 15% de participación a trabajadores que es uno de los rubros importantes que se encuentra establecido efectivamente dentro de las deducciones como tal del impuesto a la renta. Adicional a esto, nosotros tenemos que diferenciar y es súper importante que diferenciemos cuáles son los ingresos grabados les decía y los ingresos exentos. Si nosotros revisamos el artículo 9 de la ley de régimen tributario interno, vamos a poder observar que existen algunas exenciones del impuesto a la renta, es decir, cuáles son por ejemplo estos, por citar algunos de manera breve, tenemos los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, siempre y cuando manifiesta la norma no domiciliadas, no estén domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. Esta exención no aplica si el beneficiario efectivo en los términos definidos en el reglamento es una persona natural residente en el Ecuador. Es decir, en la actualidad todo accionista que perciba dividendos tiene que registrar estos dividendos como ingresos grabados. Si una sociedad o persona jurídica distribuye dividendos a una sociedad nacional o extranjera, efectivamente estos serán considerados ingresos exentos. Es por eso que el siguiente rubro, si ustedes observan aquí en sus pantallas, los dividendos exentos deben ser registrados únicamente por sociedades. También estarán exentos de impuesto a la renta los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos establecidos en el artículo 37 de la ley de régimen tributario interno y en la misma relación proporcional. Es decir, que todos aquellos dividendos que efectivamente sean reinvertidos no tributan impuesto a la renta. Dos, tenemos los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la ley orgánica de empresas públicas. Si bien es cierto todas las empresas públicas tienen la obligación de declarar por efectos informativos éstas están o sus ingresos están exentos del impuesto a la renta. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. Adicionalmente tenemos también bajo condición de reciprocidad los de los Estados extranjeros y organismos internacionales generados por los bienes que posean en el país. Adicionalmente también tenemos los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas definidas como tales en el reglamento siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Como ustedes saben las organizaciones sin fines de lucro no tienen utilidades o pérdidas ellos tienen excedentes normalmente ¿no? estos excedentes como su objeto social mismo o sus estatutos lo establecen deben ser reinvertidos de acuerdo o para los fines que fue creada la fundación ¿no es cierto? o la organización sin fines de lucro. para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el registro único de contribuyentes lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes contemplados en el código tributario esta ley y demás leyes de la república. Es importante mencionar que el SRI o el estado a través del servicio de rentas internas podrá verificar en cualquier momento ¿no es cierto? que las instituciones a las que acabamos de mencionar están efectivamente realizando la reinversión o se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y que sus bienes efectivamente o excedentes como mencionamos anteriormente sean reinvertidos en su totalidad o sean destinados para las finidades exclusivas que fueron creadas estas organizaciones. Puede darse el caso de que se llegue a establecer que las organizaciones cualquiera que ésta sea no están cumpliendo con los fines específicos eso provoca efectivamente que el servicio de rentas internas retire la exoneración y por ende proceda a cobrar el impuesto a la renta sobre la base de los ingresos que percibió en este caso la organización sin fines de lucro de todos los años de experiencia que llevo o que estuve en la administración tributaria efectivamente no conocí ningún proceso en el que se le haya al menos en Loja quitado la exoneración a una organización sin fines de lucro algunos otros ingresos que también están exentos y voy a permitirme citarlos son aquellos intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista además también tenemos los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las pensiones patronales jubilares conforme el código de trabajo y los que perciban los miembros del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o mejor conocido con sus siglas como ISFA y los del ISPOL que es el Instituto de Seguridad Social de la Policía y aquellos demás pensionistas del Estado también están exentos de impuesto a la renta los percibidos por los Institutos de Educación Superior estatales amparados por la Ley de Educación Superior es decir similar a las organizaciones sin fines de lucro todas estas instituciones de educación superior deben o tienen la obligación de que sus excedentes sean reinvertidos de acuerdo a sus fines el SRE igual puede ser el derecho de revisar si efectivamente esto se está cumpliendo o no bien tenemos también por ejemplo aquellos viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado el rancho que perciben los miembros de la fuerza pública los gastos de viaje y alimentación debidamente soportados con los documentos respectivos que en este caso son los comprobantes de venta ¿por qué decimos que los gastos de viaje y alimentación se encuentran exentos del impuesto a la renta? es lógico el pensar que si a un trabajador le otorgan cierta cantidad de dinero para que éste a su vez pueda sobrevivir en un lugar diferente al de su lugar habitual de trabajo este dinero sea exclusivamente para alimentarse para poder contratar un lugar donde descansar y por ende para trasladarse de un lugar a otro entonces el principio fundamental del impuesto a la renta recuerden señoritas estudiantes o estudiantes el tema es que se cobra un impuesto sobre la base de la obtención de ingresos el incremento de renta como tal me pregunto si es que me otorgan a mí viáticos para trasladarme desde loja a quito y esto me cuesta 20 dólares y efectivamente me dan 20 dólares incrementó mi renta no si bien es cierto obtuve ingresos pero no incrementó mi renta como tal y tampoco esos ingresos se encuentran relacionados con una actividad habitual para mí adicional a esto es imprescindible que por favor hagan hincapié en el estudio del artículo 10 de la ley de régimen tributario interno que establece fundamentalmente cuáles son los gastos que se encuentran o que son deducibles del impuesto a la renta como tal o mejor conocidas como deducciones el primer inciso contiene algunas partes que pretendo desmenuzarlas en este instante que son súper importantes uno por ejemplo en general con el propósito de determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta se deducirán dice los gastos hasta ahí un punto los gastos dentro de estos gastos la ley yo creo que quiso manifestar o incluir también todo lo que es costos porque alguien decía oiga y los costos más adelante de manera particular manifiesta ya los costos y gastos imputables a los ingresos sin embargo al referirse a gastos se refiere a todas las erogaciones sean estas en efectivo o sean fricciones contables como por ejemplo una no erogación en efectivo de manera particular la depreciación la amortización o algún otro rubro que no sea una erogación en efectivo y que sin embargo sea o pueda considerarse como un gasto y por ende disminuya los ingresos y por tanto la utilidad del ejercicio entonces primero los gastos ¿no? se deducirán todos aquellos gastos luego una palabra clave que sigue dice es que se efectúen es súper importante este término porque muchas determinaciones por parte de la administración tributaria han llevado a concluir sobre la base de la aplicación del artículo 17 del código tributario que hace mención al hecho económico como tal es decir donde el servicio de rentas internas deja de lado por un momento la forma que en este caso vendría a ser una factura y una retención para ir al fondo de un gasto es decir verificar si se efectuó voy a citar el siguiente ejemplo una empresa vende a otra un activo fijo por ejemplo una maquinaria ¿no? esta maquinaria tiene la obligación de haber ingresado si es que no fue de producción nacional a través de los diferentes filtros aduaneros que tiene en este caso el sistema ecuatoriano por ende este señor tiene que haber sido o el proveedor debió haber sido calificado en su momento como importador adicional a esto para poder efectivamente realizar una actividad económica una empresa necesita infraestructura necesita trabajadores necesita incurrir en gastos necesita tener un representante legal ¿y qué sucedía? sobre la base de la experiencia ¿no es cierto? el servicio de rentas internas en este caso realizaba determinaciones en donde determinaciones tributarias en donde se encontraba con empresas cuyos representantes legales ya no existían o habían fallecido hace años atrás cuyos contadores eran por ejemplo personas que no conocían en este caso a la compañía o también en los casos donde representantes legales habían sufrido en este caso el mal uso de documentos que en su momento perdieron por ejemplo encontraron algún caso donde una maestra de una escuela efectivamente de la zona rural de una de un sector en particular o de una ciudad de X procedió en este caso a recibir la notificación del servicio de ventas internas de que tenía o estaba como representante legal su nombre constaba como representante legal de una compañía que efectivamente ella no conocía entonces era evidente por ya los testimonios de esta persona que había sido objeto de un mal uso de sus documentos probablemente o presumiblemente eso es lo que el servicio de ventas decía por ende al atar todos estos cabos al decir esta empresa no tiene trabajadores afiliados al IES no tiene trabajadores cuyos contratos consten en el ministerio de trabajo adicionalmente a esto no posee comprobantes de venta válidos no ha realizado declaraciones no ha realizado ninguna importación no ha sacado cuentas bancarias no tiene líneas tanto de servicios básicos como agua luz teléfono internet celulares etcétera era casi evidente que con todos estos antecedentes esta empresa no pudo haber efectuado la venta es decir que le decía no cierto a la administración tributaria o que le diría la administración tributaria a un contribuyente así este gasto consta con la factura efectivamente posee el comprobante de retención pero por los antecedentes que le acabo de mencionar no se pudo haber efectuado y adicional a este a estos dos puntos que acabo de mencionar es súper importante que se tenga en cuenta que estos gastos que se efectúen deben servir para tres conceptos fundamentales que cita la norma tributaria dice para obtener mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos o para obtener que quiere decir obtener es decir todos los gastos y costos que yo incurra para intentar obtener ingresos grabados son deducibles contrato una persona para que realice publicidad sin embargo no se vende nada estos gastos serán deducibles para mantener obviamente cuáles serían los gastos más importantes que yo incurro para mantener mi actividad económica los mismos costos de materia prima los mismos costos de inventario si yo vendo por ejemplo refrigeradoras por ende la compra de refrigeradoras será un gasto deducible para mí si yo tengo un local obviamente voy a tener gastos por efectos de agua luz teléfono insisto servicios básicos y adicional a esto voy a tener que contratar obligatoriamente una cierta mano de obra sea administrativa no cierto contadores facturadores gente que ingrese información o adicional a esto puedo también obtener gastos por concepto de servicios profesionales abogados etcétera que sean o incurrido que incurra la compañía o la persona en este caso contribuyente con el propósito de mantener los ingresos de fuente ecuatoriana o ingresos grabados y adicional a esto también son deducibles todos aquellos costos y gastos que se efectúen con el propósito de de pronto mejorar aquellos ingresos no cierto eso dice la norma mejorar es el término exacto los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos y de manera particular empieza a citarlos uno por uno y luego empieza a particularizarlos vamos a encontrar a lo largo del artículo 10 de la ley de régimen tributario interno múltiples gastos y deducciones de forma general por ejemplo el primer numeral menciona todos aquellos costos y gastos que sean deducibles en este caso y que estén sustentados en comprobantes de venta válidos que cumplan con todos los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de venta retención y documentos complementarios bien una vez que revisemos todo el artículo 10 de la ley de régimen tributario interno donde podemos encontrar gastos como por ejemplo y quiero citar algunos los intereses contraídos con motivo del giro del negocio normalmente los intereses los cobra una entidad financiera que es la entidad debidamente autorizada para captar y colocar dinero también podemos encontrar por ejemplo gastos como impuestos tasas contribuciones al sistema de seguridad social obligatorio que soportar esa actividad como tal no se puede incluir dentro de este rubro aquellos intereses y multas que sean emitidos por una entidad pública ni tampoco podrá deducirse ¿no es cierto? el propio impuesto a la renta ni aquellos gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos ni aquellos impuestos que el contribuyente pueda o haya obtenido por ellos crédito tributario aquí igual un paréntesis ¿qué sucede? que por ejemplo muchas personas duplican el gasto utilizando el IVA de las compras tanto en los como crédito tributario en el formulario 104 como en este caso como gasto entonces esto no podemos hacer existen personas que por efectos de vender con tarifas 0 y 14% o vender con diferentes tarifas para ser más explícito se ven en la obligación de aplicar un factor de proporcionalidad como establece en este caso si mal no recuerdo el artículo 66 de la ley de régimen tributario interno que dispone que todas aquellas personas que no puedan diferenciar en su contabilidad los gastos atribuibles a las ventas 0 y 12 respectivamente no podrán utilizar el 100% de crédito tributario la diferencia entre el crédito tributario que yo uso y el que pude haber usado no es cierto deberé o podré utilizarlo como gasto respectivamente adicional a esto también es necesario comentar que todas aquellas personas que venden con tarifas 0% por ejemplo van a poder incurrir en gastos del impuesto al valor agregado o en pagos del impuesto al valor agregado cuyo valor no va a poder ser utilizado de forma mensual en virtud de que sus ventas obviamente solamente son con tarifas 0% en este caso ellos yo creería que están facultados no es cierto es más estoy seguro de que están facultados para poder utilizar el 100% de ese IVA como gasto y por ende sería una deducción adicional a esto también las empresas pueden encontrar primas de seguros también serán deducibles aquellas pérdidas comprobadas por caso fortuito o fuerza mayor ¿sí? o por aquellos delitos que afecten económicamente los bienes de la empresa o en este caso si se procede a asegurar a los trabajadores los gastos de viaje y estadía necesarios ¿no es cierto? que yo les otorgue a mis empleados o trabajadores la depreciación y amortización conforme la naturaleza de los bienes su vida útil o conforme la técnica contable dice la norma ¿no? la amortización de pérdidas también que se efectúen de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de esta ley ya vamos a hablar más adelante y vamos a ver que exclusivamente se pueden amortizar las pérdidas tributarias más no las pérdidas contables directamente las pérdidas tributarias adelantándome un poco al tema son el producto de haber aplicado una conciliación tributaria y al final yo voy a poder tener o una utilidad contable o grabable o una pérdida tributaria los sueldos salarios y remuneraciones en general los beneficios sociales la participación de los trabajadores en las utilidades el 15% que mencionamos hace un momento las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el código de trabajo otras leyes de carácter social contratos colectivos individuales así como lo establecido en actas de finiquito transaccionales ¿no cierto? también serán deducibles para efectos del impuesto a la renta con la única condición o requisito sin econo que aquellas remuneraciones y beneficios en los casos que sea pertinente y corresponda deberán o se deducirán solamente sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones para el seguro social obligatorio es decir solamente se podrán deducir aquellos sueldos salarios y demás remuneraciones sobre las cuales se haya aportado al Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social adicional a esto también podemos deducirnos las provisiones de cuentas incobrables originadas en operaciones del giro del negocio ¿no cierto? menciona la norma siempre y cuando o a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio es decir sobre la cartera de ese ejercicio económico y siempre y cuando su cartera acumulada no sobrepase el 10% de la cartera total pueden darse casos en los que una compañía o una empresa proceda efectivamente a asumir el impuesto a la renta de una persona o de su gerente por ejemplo y este se ha contratado a través de la modalidad de salario neto cuando suceda este caso efectivamente los todo el valor pagado y el impuesto a la renta asumido será deducible en este caso del impuesto a la renta como podemos observar los vamos a en el formulario exclusivamente bueno y así otras otros gastos son un sinnúmero de gastos que podemos utilizar como deducciones costos y gastos ahora si bien es cierto el formulario establece gastos no deducibles lo divide al casillero cierto lo divide en gastos no deducibles locales y gastos no deducibles fuera del país o del exterior solo para efectos de control entonces cuando nosotros realizamos el ejercicio en clase pudimos observar que la compañía cuyo ejemplo pusimos realizaba por ejemplo la adquisición de servicios profesionales en el exterior y no realizaba la respectiva retención del impuesto a la renta tal y como manda la norma otro caso que tenemos también que es importante era aquellos casos en donde se cobraba un interés por parte de una empresa extranjera superior al interés que está establecido por la tasa o la tasa establecida por el banco central del ecuador o el crédito que realizamos al exterior no fue registrado por ejemplo en el banco central tal y como manda la norma adicional a esto tenemos el que restarnos cierto el 100% de otras rentas extentas hubo otras rentas extentas derivadas del código orgánico de la de la producción entonces recapitulemos un poco hasta el momento y vamos a encontrar que a la utilidad del ejercicio hasta el momento le hemos restado el 15% de participación a trabajadores hemos restado el valor total de ingresos exentos o no grabados y vamos recién a sumar ya por ende los gastos no deducibles de conformidad con lo que habíamos manifestado anteriormente aquellos gastos que no observen lo establecido en el artículo 10 de la ley de régimen tributario interno ¿no es cierto? todos aquellos efectuados tanto en el país como en el exterior todo lo que observe la norma tributaria efectivamente será considerado un gasto no deducible es súper importante que entendamos que aquellos gastos también que estén relacionados con los ingresos exentos serán considerados gastos no deducibles puesto que no me ayudan para lo que acabamos de mencionar hace un instante en relación al primer párrafo del artículo 10 a mantener obtener o mejorar aquellos ingresos que no estén exentos entonces me gustaría mencionar por ejemplo los casos más comunes que tenemos de gastos no deducibles son aportas pago de remuneraciones no aportadas alíes pago de por ejemplo compra adquisición de bienes que no estén sustentados en comprobantes de venta y documentos complementarios aquellos adquisiciones donde no se efectuaron las respectivas retenciones en los casos que la normativa ecuatoriana obliga a que se realice la retención por ejemplo diría yo la emisión de una liquidación de compra con la emisión de una liquidación de compra como ustedes conocen efectivamente se tiene que realizar la retención tanto del impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado en caso de no realizar la retención claramente la norma establece que los gastos sustentados en liquidaciones de compra serán considerados un gasto no deducible adicional a esto a partir del año 2008 se crea la norma conocida como bancarización donde efectivamente obliga que todas las compañías que realicen transacciones con una misma persona dentro del mismo mes superiores a 5 mil dólares tendrán la obligación de pagar o sustentar el pago o la erogación de dinero a través del uso del sistema financiero sean estos inclusive cita ejemplos el cheque débitos bancarios transacciones en fin ese tipo de instrumentos deben ser utilizados para ello poder sustentar el gasto les quiero comentar que como antecedente a esto existen determinaciones realizadas por parte de la administración tributaria cuyo sustento fundamental o argumento es de que algunos costos y gastos no se efectuaron ya lo había comentado anteriormente porque tenían rubros de 100 mil o 100 mil dólares por ejemplo por prestación de servicios donde no había un contrato solamente la factura un comprobante de retención y no había el sustento del pago ni tampoco del trabajo realizado adicional a esto ya lo mencioné la compañía que realizó el servicio no tenía trabajadores no tenía ningún tipo de gastos no tenía cuentas bancarias representante legal etcétera por tanto el gasto era imposible de que se haya podido efectuar bien adicional a esto también se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos en la proporción prevista en este reglamento el artículo 47 en su segundo inciso manifiesta que cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos en este caso exentos se considerará como tales una proporción menciona la norma un porcentaje total de costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el total de ingresos por ejemplo vamos a revisar en este caso tenemos dividendos exentos por 20 mil otras rentas exentas por 30 mil y ingresos totales de 300 mil cuál es la proporción de estos ingresos exentos tenemos que no es cierto dividir los ingresos exentos respecto de los ingresos totales y tenemos que representa un 16.67% no es cierto respecto de los costos totales esto representa un valor de 34 mil 166.67 qué sucede repito la proporción entre los ingresos exentos y el total de ingresos es de 16.67% eso multiplicado por el total de costos y gastos me va a dar efectivamente la proporción de los ingresos que me sirvieron a mí para generar ingresos exentos por tanto eso me da un valor de 34 mil 166.67 pueden hacer los cálculos ustedes en este momento me voy a detener aquí un segundo para que ustedes los realicen les voy a dar alrededor de un minuto para que puedan realizar ustedes este ejercicio no es cierto sumen los 20 mil más los 30 mil y dividan para los 300 mil dólares el valor que nos salió en la proporción lo que vamos a hacer es multiplicarlo por los 205 mil de total de costos y gastos y vamos a tener los costos y gastos incurridos para generar ingresos exentos bien es importante mencionar que efectivamente que efectivamente existe un casillero para registrar los costos y gastos incurridos para generar ingresos exentos posteriormente continuando con la conciliación tributaria tenemos que sumar también la participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos recuerden que al principio nosotros procedimos a restar el 15% de trabajadores del total de la utilidad sin discriminar que correspondía a ingresos exentos entonces con un ejemplo vamos a intentar realizar el cálculo para que ustedes lo puedan comprender ya llegamos ¿no es cierto? al cálculo de los 34 mil 166 si bien es cierto nuestra utilidad contable que fue 95 mil dólares generó un 15% de participación de utilidades de 14 mil 250 por ende si ustedes revisan ¿qué es lo que me dice? a los ingresos exentos calcúlele el 15% y más a los al resultado en este caso ¿si? proceda efectivamente a restar el valor de costos y gastos atribuible a esos ingresos exentos y a ese valor multiplíquelo ¿qué es lo que hacemos en otras palabras? tenemos los ingresos exentos restamos los gastos atribuibles a ingresos exentos y vamos a tener una utilidad que yo la sé denominar en mis talleres una utilidad exenta por así decirlo sobre esa utilidad calculamos el 15% de participación a trabajadores que en este caso nos da 2375 dólares adicional a esto también tenemos que pueden generarse deducciones particulares ¿si? y se restará cualquier otra deducción dice la conciliación tributaria establecida por la ley a la que tenga derecho el contribuyente entonces si este contribuyente tiene derecho a una deducción por ejemplo en el caso de hablemos lo sucedido hace pocos meses ¿no es cierto? el 16 de afril por el terremoto que se dio en las provincias de Esmeraldas por ejemplo en la provincia de Esmeraldas la ley orgánica la ley orgánica de solidaridad estableció como tal una deducción especial para ellos ellos ya no tienen que pagar ciertos impuestos entonces por tanto estos valores deberían ser registrados en estas deducciones por leyes especiales adicional a esto existen otras leyes especiales que también pueden provocar que algunas personas se hagan beneficiarios a una deducción adicional también existen aquellas deducciones que se crearon por efectos de del código orgánico ¿no es cierto? de producción comercio e inversiones y que fueron aceptadas en su momento por la ley del régimen trimutario interno hasta que termine el periodo de expiración en Loja por ejemplo tuvimos en su momento una ley que se denominó ley para evitar el éxodo poblacional que era la ley 136 que posteriormente fue modificada por algunas otras leyes y algunos otros decretos y que algunas empresas en Loja se beneficiaron de la exoneración del impuesto a la renta por varios años bien también se restará o bueno en este caso se sumará de haber lugar el valor del ajuste aplicado menciona la norma quiero pasar esta parte por precios de transferencia entonces ¿qué es lo que sucede? que la aplicación del principio de plena competencia conforme a la metodología o precios de transferencia establecida de acuerdo al reglamento provoca que efectivamente la base imponible se incremente como tal entonces quiero hacer hincapié aquí que ¿qué es el principio de plena competencia como tal? es el hecho de que dos partes en un mercado no cierto autónomo por así decirlo hayan vendido un mismo producto en un precio como si fuesen partes independientes entonces ¿qué pasa si yo vendo un producto normalmente en 10 dólares y adicional a esto yo procedo a vender el producto a una parte relacionada en 8 o en 7 dólares por el hecho de que fue parte relacionada yo de pronto beneficié a la otra parte y por ende debo realizar la aplicación de este principio de plena competencia y por ende de precios de transferencia como tal adicional a esto también tenemos la deducción por el incremento neto de empleos se debe restar menciona el numeral 9 del artículo 46 el incremento neto de empleos y la ley menciona lo siguiente lo primero que nos dice es que se considera como para efectos de empleados nuevos entonces dice son aquellos empleados que se fueron contratados directamente que no hayan estado en relación de dependencia con el mismo empleador con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o alguna parte relacionada en los últimos tres años y que hayan estado en relación de dependencia al menos por seis meses consecutivos o más dentro del respectivo ejercicio entonces de aquí ya podemos concluir algo que es bastante importante si yo contraté a alguien a partir del mes de julio ya no van a tener hasta el mes de diciembre seis meses consecutivos por ende ya no serán contados dentro del incremento neto de empleos para que sean considerados como parte del incremento neto de empleos estos trabajadores debieron haber sido contratados anterior al primero de julio no cierto es decir entre junio y enero con el propósito de que estén más de seis meses consecutivos y no haber trabajado con alguna parte relacionada durante los últimos tres años adicional a esto también el incremento dentro de empleos dice la misma norma la conciliación que será la diferencia entre el número de empleados nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa porque esta norma es importante mencionar en virtud de que si yo contrato 30 trabajadores y luego despido de pronto a 25 el incremento real que existió fue únicamente de 5 puede darse el caso también de que la nómina sea inferior al año anterior entonces no existió un incremento real de nómina de pago al valor que yo efectivamente desembolsé mis trabajadores quiero citar el siguiente ejemplo yo le pagaba a un trabajador al jefe de planta 5 mil dólares en el año anterior y este año digo voy a contratar dos trabajadores y a cada uno le voy a pagar 2 mil dólares ¿qué sucede? que efectivamente si bien es cierto incrementé un trabajador pero mi nómina no se incrementó por ende si la nómina de este año es inferior o no es mayor que cero que la nómina respecto de la nómina anterior no existe un incremento neto de trabajadores como tal ahora en ambos casos se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre el ejercicio fiscal anterior también necesito considerar el valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley dice la norma que será igual a la sumatoria de las remuneraciones a la sumatoria de las remuneraciones en este caso y beneficios de ley sobre los que se haya aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos dividido para el número de empleados nuevos aquí agrega un tema que es fundamental que se me estaba olvidando que solamente puedo considerar aquellos valores sobre los cuales yo he aportado a líneas el gasto de nómina como tal se entenderá las remuneraciones y beneficios de ley recibidos por los trabajadores en un periodo dado es importante mencionar aquí que el valor a deducir para el caso de empleados nuevos entonces será el resultado de multiplicar el incremento neto de empleos por el valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley que han sido contratados siempre y cuando el valor total por concepto de gasto de nómina de ejercicio anual menos el valor de gasto de nómina sea mayor que cero es lo que acabamos de mencionar ¿no es cierto? es decir que yo no haya despedido a un trabajador de 5 mil dólares y haya contratado a 2 por 2 mil que sumados me dan 4 mil por ende mi gasto de nómina es inferior bien este beneficio será aplicable únicamente por el primer ejercicio económico en que se produzca es importante eso cuando se trate de nuevas inversiones o en zonas económicamente deprimidas o de frontera mejor conocidas la deducción adicional se podrá considerar durante los primeros 5 periodos fiscales a partir del inicio de la nueva inversión y en cada periodo se calculará sobre la base de los sueldos y salarios que durante ese periodo se hayan pagado a los trabajadores residentes en dichas zonas la deducción será la misma y por un periodo de 5 años para efectos de la aplicación del inciso anterior se considerarán trabajadores residentes en zonas deprimidas o de frontera aquellos que tengan su domicilio civil en dichas zonas durante un periodo no menor a dos años anteriores a la iniciación de la nueva inversión como numeral 10 también tenemos el tema de el incremento de o se restará el pago de trabajadores empleados contratados con discapacidad o sus sustitutos o adultos mayores o migrantes retornados mayores a 40 años multiplicado por el 150% el valor de las remuneraciones y beneficios sociales pagados a estos y sobre los cuales se aporta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando corresponde antes de continuar con eso voy a realizar y a replicar un ejercicio que se realizó en clase donde podemos observar que durante respecto a los incrementos de empleos y que durante el mes de enero se contratan 5 trabajadores durante el mes de febrero 3 y así sucesivamente hasta llegar a contratar 75 trabajadores en ese periodo la remuneración mensual de cada trabajador se encuentra en la columna sueldo por empleado mensual por ejemplo en el primer caso 5 si a 5 trabajadores les pagué 300 dólares mensuales durante el año voy a tener que 5 por 300 no es cierto que me da un valor de 1500 y al final por 12 meses de enero a diciembre que son 18 mil así sucesivamente esto provoca que yo tenga un incremento neto de empleados dice el ejercicio decía de 23 sin embargo salieron 20 por ende mi incremento real de cuántos es de 3 trabajadores el gasto de nómina como tal fue de 63 mil 894 dólares si el valor promedio que yo le pagué a cada trabajador es de 2788 multiplicado por el incremento real que hubo tendré en este caso un incremento de 8334 aparte es un requisito adicional que el gasto de nómina no es cierto del año respecto del año anterior sea mayor que 0 bien entonces continuemos respecto a los gastos relacionados con trabajadores con discapacidad menciono que para el caso con discapacidad existente o nueva este beneficio será aplicable durante el tiempo que dure la relación laboral y siempre que no hayan sido contratados para cubrir el porcentaje legal mínimo de personal con discapacidad como ustedes conocen la norma establece que el 4% del total de la nómina debe ser al menos debe contener un trabajador debe ser de trabajadores con discapacidad perdón es decir por cada 25 uno si tengo 100 trabajadores debería tener al menos 4 trabajadores que tengan alguna especie de discapacidad por ende si yo tengo 100 trabajadores y contrato 4 personas con discapacidad yo ya no tengo derecho a la deducción adicional porque es una obligación del empleador contratar a esos 4 trabajadores sin embargo si esa persona tiene 100 trabajadores y contrata parte de los 4 2 más si tendrá derecho al 150% adicional de esas 2 personas contratadas adicionalmente para el caso de personas adultas mayores se podrá acceder a este beneficio desde el mes en el que se hubieran cumplido 65 años de edad y solamente por 2 años para el caso de migrantes retornados mayores de 40 años se podrá acceder a este beneficio por un periodo de 2 años cuando se trate de ciudadanos ecuatorianos que tengan la condición de migrante conforme a los criterios y mecanismos establecidos por el ministerio rector de la política de movilidad humana y conste en el registro pertinente en los casos previstos en los dos incisos anteriores tanto de mayores de edad como de mayores de 40 años migrantes se aplicará desde el inicio de la relación laboral por el lapso de 2 años y por una sola vez la liquidación de este beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a aquel en que se incurra en dichos pagos según la resolución que para el efecto expida el SRI y dicho beneficio procederá exclusivamente sobre aquellos meses en que se cumplieron las condiciones para su aplicación las deducciones adicionales referidas en el numeral 9 y en este numeral no son acumulables es decir yo no puedo decir que incrementé una persona y acogerme al beneficio tanto del incremento neto de empleos como al incremento por discapacidad solamente tendré que decidirme por uno de los dos en el caso de las personas en este caso naturales también tienen derecho a los gastos personales no es cierto sean estos de alimentación salud vestimenta o educación y es el resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas constituirá por ende la utilidad grabable es importante mencionar que si la sociedad hubiese decidido reinvertir si la sociedad hubiese decidido reinvertir por ende va a tener no es cierto los deberá señalar primero este hecho en el respectivo formulario en la declaración para efectos de la aplicación y tendrá derecho a la disminución de 10 puntos porcentuales sobre la tarifa del impuesto a la renta como tal por ejemplo si la compañía tenía que pagar el 23% menos 10 puntos tendría que pagar 13% bien en este caso estos 10 puntos porcentuales deberán dice la norma que para que efectivamente sean aplicables deberá aumentarse el respectivo capital y realizarse la respectiva inscripción hasta el 31 de diciembre del año en el que se presente el impuesto a la renta y tendrá que ser reinvertida en la compra de maquinaria tanto nueva o equipo de investigación que sirva para la producción en este caso y la maquinaria debe tener por lo menos o constar por lo menos dos años aquí está la fórmula de la reinversión y parece compleja sin embargo ya una vez que la entendamos de forma adecuada no vamos a tener ningún inconveniente adicional a esto también tenemos que para el caso de medianas empresas se debe restar el 100% adicional de los gastos de capacitación a efectos de lo establecido en la ley de régimen tributario interno por ejemplo capacitación técnica gastos en la mejora de la productividad gastos de viaje estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales y es importante mencionar que para efectos de la aplicación de las deducciones adicionales señaladas anteriormente tales gastos deberán haber sido considerados como deducibles de conformidad con las disposiciones de la ley de régimen tributario interno y su reglamento adicional a esto también se restará el 100% adicional de la depreciación y amortización que corresponda a la adquisición de maquinarias equipos y tecnologías y otros gastos destinados a la implementación de mecanismos de producción más limpia a mecanismos de generación de energía de fuente renovable por ejemplo la solar eólica o similares o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva cuando sea también relacionado con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero siempre que tales adquisiciones no sean obligatorias o no se hayan tenido que realizar por obligación del ministerio del ramo es decir o ministerio del ambiente si el ministerio del ambiente le obliga a una compañía adquirir una maquinaria nueva para efectos de evitar por ejemplo el efecto invernadero en un determinado sector esta adquisición no podrá contabilizarse como una no podrá beneficiarse de un 100% de deducción adicional de la depreciación de la misma en total bueno en cualquier caso deberá existir una autorización por parte de dicha autoridad en este caso de la autoridad ambiental en total este gasto adicional no podrá superar el límite establecido en la ley equivalente al 5% de los ingresos totales este incentivo no constituye por ninguna forma de depreciación acelerada bien entonces ya una vez que hemos conversado sobre todo este tema de la conciliación tributaria simplemente quisiera replicar el ejercicio que nosotros vimos en clase en su momento a continuación vamos a ver ya una conciliación tributaria llena si con el propósito de que ustedes únicamente recuerden lo que ya vimos en clase entonces miren vamos a partir de una utilidad de 320 mil vamos a restar el 15% de trabajadores tenemos en este caso 3 mil por dividendos exentos tenemos 7 mil por otras rentas exentas si mal no recuerda era por la venta de un inmueble y por la indemnización de un seguro tenemos gastos no deducibles locales de 40 mil dólares 49 mil que era por no tener aportaciones alíes por tener costos y gastos que no están sustentados en comprobantes de venta por exceder gastos de depreciación gastos de viaje gastos de cartera etc y también teníamos gastos no deducibles del exterior como pueden observar en este sector se encuentran los signos de cada uno de los rubros y adicionalmente en este sector que también se encuentra en el formulario ustedes van a poder observar los rubros una vez que nosotros no es necesario que incluyamos los rubros con signos negativos o positivos en virtud de que el formulario procede a realizar el cálculo automático de la utilidad grabable una vez que ya aplicamos todos estos rubros vamos a tener en este caso la utilidad grabable o podríamos también tener una pérdida grabable que puede ser el resultado de todos estos ajustes y si observamos vamos a tener que del total de la utilidad grabable tenemos que podemos reinvertir uno 216 mil dólares es el máximo a reinvertir de los cálculos realizados y por ende de ese valor vamos a aplicar la tarifa del impuesto a la renta normal y sobre el valor que no vamos a reinvertir vamos a perdón sobre el valor que vamos a reinvertir vamos a aplicar la tarifa normal reducida en un 10% 10 puntos porcentuales que en la actualidad desde el 22 sería del 12 ¿no es cierto? y sobre la parte que no estamos reinvirtiendo aplicaríamos el 22% siempre se va a ver beneficiada una compañía que decida reinvertir si ustedes revisan comparamos el impuesto causado de una conciliación tributaria a la cual aplicamos una reinversión de utilidades que es de 32 mil dólares en este caso versus una conciliación tributaria sin reinversión vamos a poder revisar que efectivamente el no reinvertir provocaría que yo tenga un valor mayor a pagar de impuesto esto es lo que nos dice en este caso el ejercicio sin embargo ya hay que hacer un análisis ya de forma interna de qué es lo que desean en este caso sus accionistas todo accionista requiere tener rentabilidad y por ende la rentabilidad la verán al final del ejercicio económico ¿no? bien sin más a mí me gustaría que dejar a consideración como lo manifesté durante mis mis clases la posibilidad de que en caso de que tengan alguna duda ustedes puedan escribirme con toda confianza a mi correo electrónico que es bemaldonado arroba quipus punto com punto es o a mi número de celular que lo tienen todos por si acaso deseen ustedes realizar alguna consulta la conciliación tributaria como lo manifesté al principio se encuentra establecida en el artículo 46 del reglamento para la aplicación a la ley de régimen tributario interno y está gráficamente transcrita al formulario 101 y 102 actualmente con la actualización del DIM formularios que es el software que utilizan los contribuyentes para poder declarar pueden efectivamente ustedes ya realizar pruebas y realizar ejercicios donde pueden verificar si efectivamente están conciliando bien o no sin más pues yo quisiera agradecerles enviarles un saludo cordial desde desde Loja decirles que fue un gusto haber compartido estas horas en la ciudad de Cuenca durante cuatro sábados seguidos y hoy haber profundizado un poco en el tema relacionado con la conciliación tributaria dado el caso en algún momento encantado podríamos conversar sobre algunos otros temas que son de importancia y son de actualidad tributaria sin más me despido insisto y espero que les vaya muy bien en sus estudios que tengan éxitos un abrazo a todos que estén muy bien conmigo conmigo